Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas, yo soy Marvin, bienvenidos a otro videote, uno que ya me estaban pidiendo bastante Otro camión, otro trailer, pues ya se les hizo, ya por fin les voy a mostrar otro y que mejor que de esta marca Mini GT Que no me canso a decirles que es una maravilla, de verdad, esta marca ya es otro nivel, ya varios la conocen y si no pues ahorita te la presento Y vamonos de una vez con lo que les quiero mostrar porque ya se los quiero mostrar Mercedes-Benz Actros Car Carrier, pero este es amarillo, recuerdan que en el video pasado les dije que quería una madrina, un car carrier como este Pero pues el que pude conseguir es en amarillo y por ahí anda otro muy chulo que también tengo muchas ganas de conseguir No más que llegue y ya veré si se me hace o no Vean nada más que camionzote chulada y no queda ahí, este lo vamos a abrir pero hay que llenarlo Le caben, si no me equivoco, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis coches Igual Mini GT o escala 1.64, ahorita haremos la prueba pero le quiero poner seis que tengo que abrir Desde hace rato ya los tengo aquí guardados Vean este de acá, vean este otro de por acá, vamos a ponerlos acá A ver este otro que es el que más tengo ganas de abrir Desde hace mucho tiempo quiero abrirlo Vean este otro, uff, también eh Ya tengo el pasado, ya con este hace juego, se va a ver muy bonito Y estos dos, vean nada más Vamos a abrir esos seis que le vamos a poner también aquí a la madrinita Pero primero hay que darle crán al trailer y vamos a darle una vuelta rápidamente para que vean nada más que es lo que trae Las rampas tienen función así que vamos a sacarlas, vamos a ver que tal funcionan No he abierto esto y de verdad tengo mucho tiempo y cuando les digo mucho tiempo, meses con estas piezas Así que sin más, pues vámonos, ¿no? Directo al lío Vamos a abrirlo Y aquí está, muy bien, ahí está abiertito A ver, ahora sacamos que esta es la parte de atrás donde subiremos todos los cochecitos, todos los GTR Y aquí tenemos el camión, el trailer Actros Sin más, mi gente, ocuparemos el viejo confiable, este rifadote Vamos a darle un abajazo Y ahora sí viene lo bueno Ya, disculpen si me estoy yendo muy rápido Pero desde hace mucho tengo ganas de abrir este trailer Vean nada más que belleza Hasta como viene empacado y todo, es una chulada Vean nada más que hermoso camión Vean nada más ese detalle Amarillo, negro, las ventilas de por acá, el aleroncillo Vean las llantas, vean esas llantas Vean nada más la quinta, se ve tremenda Ahí viene toda la tubería, estas que son de aire Y en la parte trasera tenemos luces Vean nada más Chéquense el detalle Los tanques de diésel, ahí los tenemos En la parte frontal vean nada más el detalle del logo de Mercedes Actros Trae todo, todo el detalle que ustedes quieran Búsquenlo porque este trailer lo trae Lo trae porque lo trae Vean nada más que belleza La quinta se mueve, ahí está Y en la parte inferior vean el cardán Con eso ya se dan cuenta del nivel de detalle Ahí está, parece que podría dar vueltas Ahí tenemos todo el detalle inferior de los tanques de diésel La suspensión muy bonita Y sí, vean, tiene dirección Muy bonito trailer Actros Vamos a estacionarlo un momentito por acá Ahí está Ahora sí, cambié el tapetito Tengo estos dos Ahora me dieron ganas de ocupar este Así que por eso ocupé este Básicamente vamos a abrir este de acá Acá tengo el exacto Ya no lo guardé Vamos a darle Este a comparación del otro No pesa mucho Obviamente porque el otro es una caja completamente metálica Uy, este viene con sus rampas Vean nada más Vamos a sacarlo con cuidado Esta sí es una sola pieza El anterior que habíamos abierto Eran dos piezasotas Así que este está bastante bien Vean nada más Y voy a corrección Si está pesadito La verdad tiene muy buen peso Porque es metálico Vean nada más El detalle de las llantas Vamos directo con la parte inferior No me encanta La verdad Ahí se dice Made in China Mini GT Pero no sé Me gustó más el detalle del pasado Pero no le resta Vamos, vamos viendo Vamos viendo detalles Vean ahí están las rampas Con un detalle increíble Vean las líneas de precaución Los barandales que traen Nada más con cuidado Son metálicos Pero hay que tratarlos con cuidado No vaya a ser que se rompan Y vaya a bailar Berta Vean aquí están las luces Muy bonito Vean nada más Qué chulada Oh, eso fue lo que cascabeleó Las rampas Vean Nada más lo inclinas tantito Ahí está Y viene con sus calaveras No es para que se den un quemón Vean qué bonito está esto Vamos a ponerlo Antes de estacionarlo Viene con sus patitas Estas las puedes bajar Solamente las desatornillas Y ya lo puedes dejar así Y ves ocupando El lugar de discapacitados No para variar Ahora sí Vámonos a darle crán A estos de por acá Que vean Vamos a hacer algo Se los voy a mostrar Los voy a abrir rápidamente Y ya después Los clavamos en la madrina Les late Los seis que abriremos Son Liberty Works Así que vamos a echarle ganas Vean nada más esto Ya conocen esta marca Este taller Que se dedica A la modificación De coches Pero pues sí le dan Un especial interés A los GTR Vean nada más Qué tremendo está este Muy bonito El 132 Infinity Motorsport Vamos a ver Cuál es el segundo Que vamos a abrir El 179 Pero este es JPS Que por cierto Ahí tengo otro Ahorita se los voy a mostrar Pero de tomo Lo vamos a abrir Muy chulo Vean nada más El tercero Que abriremos Este de por acá Veanlo El 135 Hermoso Ya lo vieron No, no, no Son una chulada Y ahorita que los vean Ya fuera de su empaque De verdad me van a creer Este Es una colaboración De Minijete Con Tarmac Que es otra marca Que nada, nada, no No inventes Se avientan las cosas Tremendas Loquísimas Como este de por acá Que es una lata De aceite Que ya se los mostraré En otra ocasión O tal vez Les hago un liberando En TikTok No estoy muy seguro Vamos a ver que hacemos con ese Pero vean nada más Este si es una preciosidad Al igual que los otros Pero este es el que estoy loco Ya por abrirlo Una gran colaboración Que se aventó con Tarmac Y este tiene su pareja Que es un Lamborghini De igual forma Minijete Y Tarmac Tremendo El mismo detalle de pintura No, no, no Bellísimo Pero bueno Ese es para el otro tema Ese Lamborghini Para empezar Ni lo tengo Este es otro De JPS Vean nada más El 140 Que si Hace juego con este Vean nada más Que chulo se ven juntitos Vamos a ponerlo por acá Y por último Abriremos este de acá El 133 Que es Martini Vean nada más Esas llantas Liberty Works Muy bonitos Vamos a abrir estos 6 En que orden No lo sé Pero rapidito Claro que sí Y nos vamos a montarlos En la madrinita Que ya le hace falta Ya liberaditos Estos 6 Vean los que tremendos Están No hay nada más Pero este Es el que les digo Que ya tenía unas ganas De verlo Mendigos Godzilla Y más de esta marca Minijete No hombre Están bien chulos Ya Ahora sí llegó El momento sabroso Como no Vean nada más Qué locura Cómo se ven estos coches Oh Como de exhibición Están Tremendos Vean nada más El detalle Es lo que yo les digo Minijete Hace unas cosas Loquísimas Vean nada más Ese Godzilla verde Vean nada más Este de por acá El azul El Martini No puede ser Ahora sí Pues vamos a checar ¿No? Qué tal Si sí suben Si esto fuera Pues más o menos Ya ocupándolo bien Como de escala Este coche subirá Sí subirá Bueno Para empezar Te avientas todo el lip A la basura No todo el white body Pues ya Al carajo No pues obviamente no sube Pero pues le da más realismo Estas dos rampas Que traiga aquí Así que pues La forma de subir este Es primero meterlo Ups Y luego Lo podemos subir A ver No me falles No me falles Tienes que quedar Oh Perfecto No 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 Si apenas Vean qué locura Ahí quedó Ahí quedó Vamos a aventarnos Una buena combinación A ver Si ya aventamos Ese negro ahí Vamos a poner El martini ¿No? Para que se vea Pues parejo ¿No? Para que no se vea Tan oscuro Vamos a poner Este por acá Vean nada más Este ya entra aquí Muy chulo Me gusta Ustedes que dicen Se ve bastante bien Este hermosísimo La colaboración De mini GT Con Tarmac Es el que vamos a poner Luego luego Aquí arriba Pero pues Hipotéticamente Si tuviera que aventarse Todo el recorrido Lo puede hacer Sin broncas Vean nada más Aquí viene un pequeño tope Pero eso ya es parte Del diseño De la madrina Para que no se vaya Mucho para atrás O no se Para que no se recorra El coche De la parte superior Ahora si me siento Como un niño Estoy jugando De verdad Tenía mucho Que no me ocurría Algo así Vean qué locura Es hermoso esto Vean 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 Es que estoy Que no me la creo Qué hermosos coches De verdad Estos vienen ahí Con este pequeño freno Para que no se mueva El coche Este El bre Lo vamos a poner Aquí atrás Aquí es donde lo quiero poner Pero Vean O sea Si no lo pongo bien No cabe Ya vieron Apenas y da El largo de estos coches Para que queden Un poco pegaditos Este ya le está Dando en la parte trasera Ahí En la defensa En la fascia La está rayando un poquito Pero para que quede rifado Si si quedan Si quedan Como no Y el último Que es este azulito Precioso Vean nada más Qué detalle Lo vamos a poner Aquí Y este queda Sin broncas Sin una sola bronca Listo mi gente Así es como tiene que quedar Y vean nada más Esto Qué locura Están hermosos No, no, no Cómo les explico Que esto está bellísimo Vean nada más Los alerones Vean nada más Las partes traseras No, 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 no A mí no me vengan A decir nada Esto es bello Bello por donde ustedes lo vean Vamos a poner la cámara Tantito aquí Y vamos a echar Este de reversa Que pues tiene que entrar No, a la de a fuerza Esto se tiene que ver así Vean nada más Vean, vean esto Vean Vean No puede ser Qué hermoso Ni para conseguirme Un coleccionador Para mini GT Con que tenga varias De estas madrinas Y digo Varias Porque estos solamente Son seis Tengo ya muchos GTR Ahorita les voy a mostrar Y no les estoy mintiendo Vean esto Ahí están todos guardaditos Nada más porque Todavía no tengo Donde exhibirlos Correctamente Aquí tengo Varias piezas Que en algún momento Y pues más o menos Échenle Cuántas madrinas Necesito Para exhibir Todos estos No inventes Ni me voy a quemar Las pestañas Ni me voy a arrancar Los pelos Por el momento Porque pues más o menos No van saliendo Las cosas poco a poco Esto es simplemente Una idea Para que vean Cómo puedes exhibir Estos coches Y ahora se me viene A la mente eso Le entrarán sin broncas Los 164 De Headwheels Vamos a ponerlo A prueba A ver Vamos a retirar Nada más Los que están Arriba Vamos a quitarlos Ahí están Y ahora vamos a colocar Tres Headwheels Este va hasta acá Muy bien Ahí está El de Brian O'Connor Vamos a poner Este que sé Que a muchísimos Les encanta Que es el Mona Lisa De Han Y por último El Mazda RX7 De Toretto De la primer película Sin problema Caben en esta Madrinita Pero ni modo Esta solo es Para los GTR Y estos Se van de nuevo Al exhibidor Y ahora la pregunta es ¿Dónde los vamos a colocar? ¿O los voy a guardar Otra vez en sus cajas? La verdad es que No quiero hacerlo No quiero guardarlos Así que Se me ocurrió Una idea De dónde podrán Descansar Estos carritos Por el momento O quién sabe Hasta cuándo Pero vamos a ponerlos ahí Nada más Déjenme muevo un poquito Aquí y les muestro Justo arriba Del segundo Exhibidores Donde estarán Estos mendigos GTR Y enfrente Tenemos El anterior Vean nada más Se ven tremendos Díganme si no A ver ahí Chequenlos No, no, no Si apenas Bellísimos Estos Actros Mini GT 1.64 Vean nada más Qué calidad Qué belleza De estos trailers Pero ni crean Que son todos Los que tengo Que abrir Vean todavía Tengo este de aquí Este pandem De por acá Otro Liberty Works Que tengo en esta cajita Este que fue de navidad Pero este es Un muy bonito Bentley Que fue exclusivo De navidad Que lo compré Más porque fue de navidad También la lata También la lata de aceite No, no Pero esto es Para otra ocasión Hasta aquí Le vamos a parar Con la apertura Y llenadera De la madrina De este video Espero que les haya gustado El video Que les haya sido Entretenido Vean nada más Esto es una locura Me fascina compartirles El resultado De cosas como esta Y más porque los tenía Ahí guardaditos Sin hacer nada Y ya era El debido momento De darles Les sigo haciendo La invitación A Tik Tok Ahí es donde Estamos llenando Esta parte del exhibidor Y no sé si vamos A acabar con todo Esto de por acá Pero poco a poco Ahí la llevamos en Tik Tok Así que no se les olvide Mis redes sociales Están aquí abajo En la descripción Yo soy Marvin Muchas gracias Por haber visto Este video De principio a fin No se te olvide Suscribirte De dejar comentario Compartir Todo eso Que yo de verdad Se los agradezco Muchas gracias mi gente Nos vemos En un próximo video Y vean Vean nada más Que tremendo Esto ahí se van a quedar Un rato Más nos vale Más nos vale Porque quien sabe Hasta cuando De verdad